Hola camaradas de YouTube, el día de hoy les traigo posibles spoilers de la película de One Piece Red Film. Uta no es hija biológica de Shanks, Shanks encontró a Uta dentro de un cofre del tesoro después de robarlo. Su tripulación la encuentra llorando dentro y Shanks intenta calmarla cantándole, luego tiene recuerdos de él, Roger y sus nakamas, Shanks tuvo que dejar a Uta para que ella no sufriese y fuese libre de sus poderes. Shanks tiene una pelea usando su espada, este no que a Momonga, Momonga pierde el conocimiento, Kizaru y Fujitora se ponen nerviosos después de ver el aquí que tiene Shanks, ellos no quieren que los civiles salgan afectados por la pelea, tendremos un flashback de los piratas de Roger Luffy y Shanks se ven a larga distancia veremos a Luffy en su modo dios. Nika, quinta marcha, parece que será al final de la película. Uta tiene una fruta del diablo. Bartolomeo está muy enamorado de Uta pero se fija más en Luffy cuando él aparece. Zoro y Sanji luchan contra el último jefe, que es enorme, todos se emparejan con una persona inesperada al final. Los piratas de Big Mom quieren llevarse a Uta, Nami tiene a Zeus. La habilidad de Uta, cuando canta hace dormir a las personas, traspasa sus corazones y conciencia a un mundo que ella controla. Tendremos una gran pelea entre Franky vs Oven. Roblox y tiene una reunión con el Gorosei. Uta es el boss final de Luffy y es con ella que utilizará su quinta marcha. Tenemos una escena post crédito. Recordemos que esta película ya fue vista por un pequeño grupo de personas en el estreno oficial. Según los japoneses que ya vieron la película, desde el inicio hasta el final es un 10-10 tanto las canciones, las peleas y la trama es demasiado sensacional. Eso sería todo por ahora si les gustó el vídeo me ayudarían con un comentario y dejando su me gusta y compartiendo el vídeo. Adiós hasta la próxima.